En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. San María, y la Hijo, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El contexto de los días de Semana Santa, nos invita a centrarnos en la persona de Jesucristo. Y el contexto de la nueva evangelización, nos invita también a centrarnos en la persona de Jesucristo. Es algo que parece obvio, es algo que parece sobreentendido. Especialmente, si hablamos con sacerdotes, con religiosos, con religiosas. Parece que, Cristo y su presencia, Cristo y su Evangelio, están siempre sobreentendidos. Pero, como lo comentaba varias veces el Papa Benedicto, no siempre es bueno dejar las cosas sobreentendidas. Tomarlas de una vez como datos. Es necesario a veces explorar los fundamentos, y descubrir en esos fundamentos, si nos podemos reconocer. Nuestras obras, por ejemplo, se pueden reconocer plenamente, frente a la persona de Cristo. Los frutos de nuestro trabajo, tienen su estilo, tienen su perfume, están gobernados por las claves principales de su actuar. Son preguntas que tendremos que hacernos varias veces en estos días. Básicamente, de lo que se trata es de preguntarnos en qué lugar se pierde la alegría del Evangelio. El título significativo que el Papa Francisco ha querido darle a su exhortación apostólica, promulgada con motivo de la culminación del Año de la Fe, es la alegría del Evangelio. Entonces, ya ese título nos invita a preguntarnos en dónde se puede perder o en dónde se ha perdido esa alegría del Evangelio. Por supuesto, no es una pregunta puramente teórica. Es una búsqueda muy importante de nuestro corazón. nos sentimos felices de ser de Cristo, de gastarnos por Él. Esa alegría nuestra es contagiosa. Hoy se utiliza en el mundo de las redes sociales la palabra viral para indicar para indicar algo que se expande, que se contagia rápidamente. Así como en un colegio pasa a veces que un grupo de niños o de niñas tienen, qué sé yo, gripa o alguna otra enfermedad y luego resulta que medio colegio está enfermo. Esa es una propagación viral. y hay muchos recursos mediáticos, videos, canciones que se vuelven virales. ¿Nuestra alegría es viral? ¿Es contagiosa? Si no lo es, ¿por qué no lo es? Esta es una pregunta que nos lleva a explorar distintos escenarios. Tal vez una parte de la respuesta esté en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestros pequeños o grandes egoísmos le quitan fuerza y le quitan encanto al Evangelio. tal vez haya respuestas que tienen que ver con nuestras comunidades. Una vez me decía un provincial cada fraile que se vuelve inamovible o que se vuelve intocable es un punto de artritis en nuestra provincia. Y por eso no es de extrañar que a veces la iglesia entera parezca tan lenta padece severo reumatismo tiene una cantidad de puntos neurálgicos y ahí está parte de la respuesta. Me decía este provincial tome un catálogo de provincia y revise la gente con la que uno realmente cuenta la lista por supuesto es mucho menor que la del catálogo. En algunos casos hay explicaciones perfectamente válidas situaciones de edad o de salud pero en otros casos son otras consideraciones las que frenan el impulso del Evangelio y las que apagan la ilusión. Uno dice por ejemplo cuando tiene una situación de gobierno uno dice bueno ahora sí vamos a evangelizar pero la siguiente pregunta es ¿con quién? Y entonces empiezan a aparecer esa clase de limitaciones este fraile no se puede llevar allá porque allá tuvo un problema este otro no puede hacer este este no se entiende con este acuérdese que hubo un escándalo con este y esa suma de situaciones ese conjunto de situaciones pues van frenando precisamente la alegría del Evangelio la propagación del mensaje se vuelve lenta se vuelve paquidérmica se vuelve exasperante máxime cuando nosotros sabemos que nuestra obra de evangelización tiene que pasar por muchas mediaciones para que nuestras obras funcionen no basta simplemente con que haya un consejo provincial entusiasta se necesita que las personas que dirigen las obras y las los laicos que están ahí y muchas veces los padres de familia y muchas otras personas esto es como una orquesta no basta con tener buenos violines tiene que funcionar toda la orquesta entonces por eso digo que hay que revisar escenarios muy personales pero también hay escenarios comunitarios también hay escenarios que podemos llamar sociales por ejemplo es un hecho que los cambios que se van imponiendo por la fuerza de los medios de comunicación sobre todo cambios que se van imponiendo a la familia tienen repercusiones inmediatas en una cantidad de en una cantidad de aspectos de nuestra evangelización hablaba con un sacerdote mayor que me decía desde que yo me ordené cada año celebran matrimonio o sea se casan por la iglesia proporcionalmente menos personas este es un sacerdote que tiene unos 30 40 años de sacerdocio y él registra ese declive permanente eso es una tragedia para la evangelización como lo demuestra de un modo muy patente Europa allí donde desaparece la celebración del matrimonio desaparece la asistencia a la eucaristía y el triste remedio que algunos quieren dar es no elevar la dignidad del matrimonio sino disminuir la dignidad de la eucaristía que comulgue todo el mundo según el argumento que daba una obispa una obispa episcopaliana en Estados Unidos ella decía la mesa de Jesús es para todos que venga y comulgue todo el mundo en el fondo del corazón uno sabe que eso no arregla nada repartir la comunión a cualquiera y por cualquier motivo no eleva la vida cristiana más bien precipita la dignidad del sacramento eucarístico entonces si desaparece la familia ya tenemos un problema muy grave y es que el colegio que quiere evangelizar va a hablar un idioma la familia va a hablar otro idioma de eso vamos a comentar después en estas dificultades externas e internas entonces el propósito fundamental de nuestro retiro es centrarnos en Jesucristo ese es el propósito la dinámica que queremos seguir es la que nos proponen el Papa Benedicto y el Papa Francisco la alegría que brota del encuentro y ese encuentro trae alegría porque trae esta palabra amor inmerecido abundante suficiente y transformante decía Karl Rahner autodonación de Dios gracia esta es la dinámica fundamental el encuentro con la persona de Cristo es una comunicación de gracia y esa comunicación de gracia es la que trae la alegría cuando esa alegría es profunda y es sincera se vuelve creíble y entonces se vuelve contagiosa y así al mismo tiempo crece la iglesia en número y en santidad bueno ahí terminamos este primer punto de la primera charla que podemos llamar la introducción tenemos un tema general que es el centrarnos en Cristo y tenemos un esquema básico que es el que tenemos que recuperar muchas veces el encuentro la gracia la alegría tendremos que hablar más adelante en esta misma charla sobre dificultades ya dijimos pero antes de ver las dificultades nuestras hagámonos una pregunta de tipo bíblico bueno y en el caso de Jesús que frenó la alegría porque muchas veces al examinar nuestras propias circunstancias me parece que podemos absolutizar algunos factores o podemos caer en el juego estéril de empezar a acusarnos los unos a los otros no es que necesitamos mejores obispos no es que necesitamos mejores familias es que necesitamos mejores misioneros y así sucesivamente y cada uno pues tiene alguien más a quien echarle la responsabilidad para no caer en ese juego y para centrarnos en Cristo pasemos a la segunda parte de esta enseñanza una parte bíblica en el caso de Cristo en el caso de la obra del evangelizador por excelencia que es el mismo Cristo que es lo que frena la alegría nosotros podemos seguir un esquema muy sencillo en los evangelios sin ópticos ese esquema nos muestra que al principio de los respectivos textos hay muchos milagros hay una abundancia de milagros y de curaciones y de exorcismos y nos vamos dando cuenta que a lo largo del texto el número de milagros y de curaciones disminuye de manera que cuando Cristo llega a Jerusalén porque este proceso va en paralelo con un recorrido geográfico de Galilea hacia Judea de Cafarnaún hacia Jerusalén cuando Cristo está en Jerusalén prácticamente no realiza ningún milagro eso no puede ser una casualidad que ha sucedido porque Cristo abandona esa estrategia que parecía tan promisoria grandes multitudes abundantes milagros Galilea ese es un comienzo al final pequeños grupos muy pocos milagros Judea porque se da ese camino en el capítulo nueve del evangelio según San Lucas hacia el final encontramos un momento en el que Cristo toma la resolución de ir a Jerusalén tomó la decisión dice una traducción otra dice emprendió resueltamente el camino hacia Jerusalén y aunque ese sea un solo versículo nos damos cuenta que describe todo un proceso un proceso que va de la popularidad la multitud los muchos milagros y curaciones hacia grupos más pequeños mayor número de controversias muchos menos milagros y finalmente un conflicto frontal con las autoridades de la época si uno lee por ejemplo el capítulo primero de San Marcos la impresión que le queda es que la misión de Cristo es de un éxito total parece que todas las metas se están consiguiendo hay gran gozo en la gente y la gente busca al Señor hasta cierto punto Cristo tiene que huir de la gente recordemos ese momento en el que Pedro le dice todo el mundo te busca y Jesús dice pues vámonos porque todavía tengo que anunciar el evangelio a otros lugares que contraste tan grande en el mismo evangelio de Marcos entre el capítulo primero y el capítulo catorce porque en el capítulo primero vemos que a Jesús todo el mundo lo busca y en el capítulo catorce vemos que a Jesús todo el mundo lo abandona es exactamente lo contrario en el capítulo primero todos detrás de él en el capítulo catorce todos alejándose de él porque sucede esto cuál es la razón de ese eclipse de la alegría y de ese eclipse de la popularidad creo que hay una indicación muy interesante en aquel pasaje en el que Cristo se queja de las ciudades incrédulas es un pasaje que cuanto más lo reflexiono más me parece que da de sí recordemos la expresión que utiliza Cristo hay de ti Corozain hay de ti Betsaida Corozain y Betsaida eran dos pequeñas poblaciones de Galilea porque si en Tiro y en Sidón Tiro y Sidón son dos ciudades fenicias ciudades paganas si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado las obras que se hicieron en ti hace tiempo se hubieran convertido y luego va a la capital misma la ciudad más importante de Galilea que era Cafarnaún y dice y tú Cafarnaún crees que vas a subir hasta el cielo hasta el infierno vas a ir a parar porque si en Sodoma y Gomorra toma dos ciudades que ya no solo son paganas sino que son la imagen misma del pecado y la corrupción si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti hubieran hecho penitencia luto subsistirían hasta hoy entonces es evidente que esas palabras están retratando algo que sucede en el corazón de Cristo creo que podemos describirlo sin temor como un cambio de estrategia no es que se acabara el poder en las manos de Jesús no es que se cansara de hacer milagros es que se dio cuenta que esa estrategia tenía un límite y ese límite es el que aparece retratado en ese pasaje donde critica las ciudades donde había hecho el mayor número de milagros Corozain Betsaida y Cafarnaún ahí hay un cambio de ruta ahí hay un timonazo Jesús toma un rumbo diferente Jesús se da cuenta de que hay que tomar otra ruta y cuál es exactamente la queja de Cristo recordemos la primera frase que dice Cristo en el evangelio de Marcos convertíos creed la buena noticia el reino de Dios se ha acercado pues precisamente la parte que él critica la parte que está como una frustración profunda en su corazón es que esa conversión no ha llegado la gente se ha curado pero los corazones no han cambiado ese es el problema lo que él critica es exactamente eso lo que él critica es que las curaciones y los milagros están sucediendo pero las conversiones no están sucediendo si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras hace tiempo hubieran hecho penitencia es decir que los milagros Cristo los ve no simplemente como expresiones de bondad como expresiones de misericordia como expresiones de amor creo que debo usar esa palabra sino que esas esos milagros son son llamados a la conversión llamados de hecho a la penitencia los milagros son llamados a la penitencia esta es una de las explicaciones que algunos exégetas dan sobre el llamado secreto mesiánico porque Cristo después de curar algunas personas les dice no se lo cuentes a nadie parece que el propósito es no te quedes en la superficie de la curación descubre además del hecho el significado la gente se queda con el hecho y el hecho es me curé no podía mover los brazos y mire los puedo mover estoy curado pero la gente no llega al significado y el que se queda solamente con el hecho instrumentaliza a Dios el que se queda únicamente con el hecho pone a Dios a su servicio que Dios me arregle mi problema mi salud mi vida afectiva que Dios arregle mi vida laboral mi vida social que Dios arregle mis problemas pero es un Dios que queda puesto al servicio de es Dios al servicio de la persona entonces la persona tiene un Dios que le sana de las enfermedades que le quita el estorbo de los demonios que le alivia en sus problemas pero luego no se da la conversión entonces ahí hay una primera pista la falta de conversión y la falta de conversión es la que hace que Cristo cambia de estrategia es evidente que ya lo que hace falta no son más milagros y más milagros ya puedes hacerles más milagros eso no es lo que hace falta lo que hace falta es la conversión y buscando que los corazones se conviertan Jesús emprende el camino hacia Jerusalén Cristo va a buscar en Jerusalén lo que nunca pudo encontrar en Galilea es decir un camino para la conversión de los corazones yo creo que ese es un dato importante antes de despedirnos de esa información bíblica hagamos un breve paralelo con circunstancias más cercanas a nosotros en el tiempo y en el espacio he dicho hace unos minutos que existe la tendencia de instrumentalizar a Dios yo tengo bastante la impresión de que ese es el drama de muchas de las obras de evangelización en la iglesia ¿por qué? es una opinión personal completamente no quiero imponerla sobre nadie ni mucho menos mi sensación es que muchas personas ven lo bonito o lo útil de lo que ofrece la iglesia y quieren hacer suyos esos bienes pero en realidad no quieren una vida cristiana permítanme comentarles una experiencia en una ciudad de Japón donde estuve recientemente Anjo llegué a esa ciudad y cuando estábamos saliendo de la estación del tren yo iba acompañado por un amigo argentino que es gran animador de la comunidad hispana católica en ese sitio él fue a recibirme a la estación y cuando salíamos de la estación no habíamos recorrido mucho en el carro de él y veo yo lo que a mí me pareció una iglesia un templo y para mí era un templo además tenía la cruz lindísima cruz allá en la cúspide tenía todo el aire de una iglesia católica además incluso me parece que tenía como un vitral alguna cosa era un edificio tan prominente en una ciudad que pues que está en la realidad religiosa del Japón y la realidad religiosa del Japón es que hay un 1% de católicos entonces a mí me sorprendió ver en un poblado relativamente menor una iglesia tan grande y le comenté pues con entusiasmo a mi compañero le dije pues bueno aquí como que hay un mayor número de católicos estoy viendo esa iglesia y me dice no, no esa no es una iglesia como no va a ser una iglesia a ver tiene el atrio tiene la puerta grande tiene las ventanas los vitrales y una gigantesca cruz lindísima arriba como que no es una iglesia no, ese es un salón social como es un salón social resulta que los japoneses por tradición por cultura están inscritos en corrientes religiosas y filosóficas que van por el lado del shintoísmo y por el lado del budismo y por el lado del taoísmo y algo de confusionismo esas cuatro son las principales pero entre esas cuatro la que está más en el centro del alma japonesa es sin duda la manera shinto de la cual se puede hablar en otro momento eso no nos interesa ahora el hecho es que estos japoneses no son cristianos pero quieren casarse a la manera de los cristianos es decir ellos han recibido tantas películas tantas fotos de como se casan los cristianos y les gusta tanto el ceremonial católico que entonces lo que hay adentro de ese edificio que a mi me pareció una iglesia es como una especie de escritorio o lo que sea no hay ningún altar ni nada de eso y cumple la función de una notaría entonces la gente registra su matrimonio pero la novia va vestida de blanco según la usanza cristiana el novio va vestido a la manera occidental eso está muy de moda en Japón y ellos salen a la puerta grande que sirve como de marco para tomarse fotos entonces la puerta grande la cruz en su cúspide el edificio muy cuidado es simplemente un montaje de lo que se trata es de tener unas fotos que son bastante exclusivas porque resulta que el matrimonio civil como tal nunca tiene toda esa belleza entonces para tener toda esa belleza el gobierno o la empresa privada yo no sé quien hizo eso tiene ese salón que tiene la forma cristiana pero que no es cristiano es un escenario es es un teatro y a la gente le parece hermoso tener el traje blanco y le parece hermoso la manera como se toman las fotos y por supuesto los símbolos cristianos están ahí pero el corazón no tiene nada que ver con eso ya luego pues en casa o en su recepción pues seguirán su vida según el modo shinto según el modo taoísta según lo que sea me parece uno de los ejemplos más dramáticos de lo que es instrumentalizar la fe y de lo que es instrumentalizar a Dios es decir queremos algunos bienes de los que ofrece la iglesia pero no queremos entregar el corazón fíjate cuál es el problema de fondo del que se queja Jesucristo él se queja de que la gente recibe los milagros y eso sí todos los milagros que me quieran echar encima bienvenidos sean pero la gente no da el corazón recibir milagros sí que me arreglen en mi problema sí pero arreglar es decir cambiar el corazón eso no el corazón permanece distante y frío las fotos quedan muy hermosas la cruz se convierte en paisaje este mismo fenómeno de un modo un poco más ridículo tal vez coqueto tal vez es el que nos encontramos en algunos actores y sobre todo actrices y cantantes mujeres que utilizan visiblemente una tremenda cruz usualmente de un material muy precioso se considera que algunas de esas cruces pueden valer 15, 20, 30 mil dólares porque son hechas de materiales sumamente preciosos por ejemplo oro macizo cosas así entonces ir a una recepción con una cruz de 30 mil dólares pues es una cosa que tiene cierta elegancia pero esa cruz cumple exactamente el mismo papel de la fachada de templo en Japón el corazón de esa persona no tiene nada que ver con esa cruz se ha convertido en una decoración que cumple una cierta función social y uno entonces puede preguntarse ¿cuántas de las personas que se acercan a nuestras obras de evangelización tienen una mentalidad semejante? es decir les interesan algunos elementos así como al japonés le interesa la fachada y le interesa la cruz elegante les interesan algunos elementos pero su corazón no llega a ser realmente tocado en Macau que era territorio portugués o de los portugueses sobre lo que hoy es la China continental se presenta un fenómeno parecido resulta que en Macau el colegio de más alto nivel académico es un colegio cristiano es un colegio de unos protestantes el segundo puesto se lo disputan un colegio protestante y un colegio católico que por cierto es regentado por dominicos dominicos de la provincia del Rosario nuevamente en este contexto que ya es un contexto mucho más cercano a la China veo una escena semejante no se me puede olvidar la impresión cuando estamos revistiéndonos para la Eucaristía en Macau junto con otros sacerdotes estaba ahí el rector había una celebración especial y me invitaron a concelebrar por supuesto me sentí honrado y gozoso bueno estábamos en la sacristía y únicamente nos separaba de la asamblea de los estudiantes muchachos y muchachas en número yo no sé de 700 800 lo único que nos separaba era la puerta que va de la sacristía al templo y entonces yo le pregunté con mi típica ignorancia occidental le pregunté al padre rector le dije y los estudiantes cuando vienen y él me dijo ya están ahí pero es que había un silencio tan perfecto pero tan completo y tan perfecto que yo no podía creer que pasando una puerta que además estaba abierta había 800 niños y niñas en el más absoluto silencio entonces cuando ya dieron la señal vamos a entrar y empiezan a sonar esas voces por supuesto como el chino que se habla en Macau es lo mismo que las otras versiones de chino es un lenguaje tonal pues esa gente tiene el oído súper desarrollado desde niños tienen un oído impresionante de modo que lo que tú oías no era 800 niños cantando tú oías un coro de 800 eso era lo que tú oías una hermosura de canto yo no sabía que estaban cantando porque era en chino pero lo que sí puedo certificar es la afinación perfecta y así toda la santa misa en los cantos en las municiones es decir una liturgia absolutamente impecable llega el momento de la comunión y sobre la patena había unas dos hostias grandes claramente para los dos o tres sacerdotes que estábamos ahí y un pequeño coponcito que tenía yo creo que unas 20 hostias no tenía más muy pequeño y yo veía que ya llegaba la hora de la comunión y nadie traía la reserva eucarística entonces nuevamente la ignorancia occidental le pregunto yo discretamente al padre pues que si yo traía el copón se ayudaba en algo se servía para algo ya que mi pronunciación del chino no iba a ser muy útil entonces si podía ayudar por lo menos trayendo la reserva y entonces me responde no se necesitan más y me dijo me hizo seña de que luego me explicaba entonces resulta que llega el momento de la comunión y efectivamente se acercan a comulgar unos dos o tres profesores y como unos diez doce estudiantes los demás siguen cantando de esa manera preciosa afinadísima y armoniosa yo me quedo absolutamente perplejo porque no puedo entender que haya tan poquitas personas que comulguen bueno que alguno porque por situación de su conciencia diga yo no puedo comulgar ahora eso pasa en todas partes pero que que haya setecientos que no pueden comulgar entonces luego me explica el rector que es lo que sucede me dice mira lo que sucede es que de esos que viste ahí bautizados habrá unos veinte veinticinco los demás no están bautizados no les disgusta la misa claramente no están a la fuerza de hecho me parece que tienen más recogimiento y piedad que muchísimos de los estudiantes que nosotros conocemos en nuestros colegios porque ustedes y yo conocemos como son las misas con ochocientos muchachos no es que les disguste la misa no no les disgusta algunos tienen una simpatía y cierta cercanía con el cristianismo pero a ellos no les interesa bautizarse les interesa estar en un colegio que tiene un altísimo nivel académico si tú dices que tú saliste del colegio de Santo Domingo del Rosario no sé no me acuerdo como se llama pero tiene un nombre completamente religioso si tú dices que tú saliste de ese colegio de Macau de inmediato la gente sabe que tu nivel académico es lo máximo porque el colegio de los dominicos está siempre entre los tres primeros alguna vez como que estuvo en primer lugar y siempre está disputando el segundo el primer lugar entonces a los padres de familia les parece una garantía enviar sus hijos a ese colegio porque eso significa que esos muchachos van a salir con un máximo de preparación en una cultura que ya en general es supremamente exigente además esos muchachos cuando salen de su secundaria tienen de modo ordinario tres idiomas y con mucha facilidad cuatro y cinco entonces claro al tener tres idiomas y al tener esa máxima preparación y el idioma que más cultivan en el colegio es el inglés esos muchachos están listos para ir a hacer un excelente desempeño en las universidades del Reino Unido y sobre todo de Estados Unidos entonces le pregunté yo al rector excelente persona muy muy buen hermano de comunidad y muy sincero en todo lo que me decía muy podríamos decir muy transparente en toda la información entonces yo le preguntaba y le decía pero entonces aquí no se bautiza nadie no se convierte nadie y él dice bueno pues lo que vaya sucediendo ahí en los corazones o dentro de ellos Dios lo sabrá pero es que además y esta explicación yo creo que es interesante para un padre de familia no hay mayor desgracia que un hijo se bautice oiga eso por un lado quieren educación católica pero por otro lado quieren que el hijo no se bautice y me decía los muchachos que realmente llegan a convencerse del catolicismo y llegan a bautizarse siempre esperan a ser mayores de edad y bastante mayor de edad aquí hay que hacer una pequeña aclaración política aunque Macau teóricamente pertenece a China es un régimen distinto políticamente hay completa libertad religiosa en Macau es exactamente lo mismo que sucede en Hong Kong Hong Kong que fue protectorado británico Macau que fue protectorado portugués terminó el tiempo de los británicos en Hong Kong y terminó el tiempo de los portugueses en Macau pero es tan fuerte la impronta cultural británica y portuguesa respectivamente en uno y en otro sitio que la gente de Hong Kong le dijo a la China grande al gobierno central de China les dijo nosotros queremos seguir gobernándonos al estilo que nos tenían acostumbrados los británicos y por eso Hong Kong aunque pertenece en cierto sentido a China tiene un régimen completamente distinto aquí un pequeño comercial si un colombiano llega con su pasaporte a China pues no lo dejan entrar necesitas una visa pero si tú llegas con tu pasaporte a Hong Kong tú puedes entrar con tu pasaporte colombiano eso demuestra las grandes diferencias políticas que hay entre uno y otro sitio y lo mismo es Macau o sea Macau no es un lugar de persecución religiosa ni Macau es un lugar donde haya ese problema de iglesia patriótica e iglesia iglesia en las catacumbas o escondida no allá las cosas son abiertas no hay ningún problema para eso pero por qué entonces los papás no quieren que los hijos se bauticen resulta que los papás en Macau son de tradición confusionista y resulta que en la tradición confusionista lo más grande casi el centro de la religiosidad es la veneración de los ancestros de manera que lo que no puede faltar en una casa en China donde haya esa tradición confusionista lo que no puede faltar es un altar un pequeño altar donde se veneran los ancestros y la manera de venerarlos pues es muy muy simpática cada persona tiene como su propio su propio carácter su propia firma y es como conservar las firmas de ellos en caracteres de esos elegantes chinos ellos conservan la firma del tatarabuelo la firma del bisabuelo en unas tablitas y ponen esas tablitas ahí y es el lugar donde se realiza un ritual ese ritual yo lo debo estar pronunciando mal pero ese ritual a mí me sonaba no crean en mi pronunciación Pau Pau el ritual del Pau Pau es un ritual que se hace algunas veces al año y que es una manera de recordar con afecto y con veneración a los ancestros toda esta explicación a donde va a que resulta que en una familia existe ese ritual el ritual del Pau Pau y el bisabuelo y el tatarabuelo y el abuelo y el papá están siempre venerando a los ancestros y los que nos trajeron al mundo y bueno la única forma de supervivencia en la que creen los confusionistas es esa es decir una persona solo vive solo sobrevive en la memoria de la gente que engendró eso quiere decir que la única posibilidad que tiene una persona de sobrevivir es que alguien esté haciendo el Pau Pau por él el día en que dejen de hacer el Pau Pau por mí yo me disuelvo en la nada yo desaparezco para siempre mi nombre se borra para siempre y eso no puede suceder entonces el Pau Pau tiene que permanecer por los siglos de los siglos de los siglos porque si desaparece el Pau Pau quiere decir que yo dejé de vivir y esa si es la verdadera muerte entonces ahora entendemos por qué la gente en Macau no quiere que los hijos se bauticen ellos saben que el día en que un hijo se bautice ese hijo no va a admitir la costumbre del Pau Pau y si el hijo no va a hacerme el Pau Pau quiere decir que yo desaparezco y si yo desaparezco entonces ese hijo mío me mató y por eso lo primero que hace un papá cuando sabe que el hijo se ha bautizado cristiano es maldecirlo tú me vas a matar tú me has matado con eso eres la deshonra de la familia y por supuesto eso implica desheredar al hijo y el gobierno aprueba eso ese es el precio que tiene convertirse al cristianismo entonces ahora entiendes por qué entre 800 personas comulgan 15 o 20 los cuales ya son mayores de edad y ya pasaron por eso lo que sea quitando esa parte cultural y en parte anecdótica volvamos a nuestro tema principal que es lo que estamos encontrando que para los papás para los padres de familia en Macau los hijos deben ir a la iglesia católica pero no deben bautizarse católicos el hijo debe ser una esponja que absorbe la excelente calidad académica de la iglesia católica porque en términos de inglés sistemas literatura historia física ciencias nada como la formación católica no hay un colegio ni budista ni confusionista que esté cerca de los niveles de la iglesia católica así que mi hijo tiene que ir allá pero tiene que ir allá a absorber lo que a mí me interesa su corazón sin embargo tiene que seguir siendo pau pau su corazón tiene que seguir siendo confusionista y budista y taoísta entonces yo hago la comparación por eso hago la comparación entre lo que nos cuentan los evangelios sobre Cristo y lo que nos encontramos en muchas obras de evangelización es decir cuando la iglesia es útil cuando nuestras obras son útiles a ciertos intereses a ciertos bienes entonces pues se usa la iglesia se instrumentaliza la iglesia yo alcancé a hablar unas palabras más o tener buenas conversaciones con estos hermanos dominicos allá en Macau y digamos que ellos son conscientes ellos son conscientes de que los están usando ellos son conscientes de que el alcance de su obra de evangelización es bastante bastante modesto si eso se va a traducir en términos de gente que se bautice y comulgue y proclame a Cristo pero la manera como ellos se explican a sí mismos lo que están haciendo pues me parece que tiene una cierta justificación y además yo no soy nadie para para criticar una tarea tan generosa y de tanto éxito como ellos están haciendo ellos dicen mire es que realmente dentro de esta cultura como les vas a llegar de otro modo o sea tú tienes que ofrecer algo tienes que tener un puente que por ese puente pasa muy poquita gente digamos que no es culpa tuya nosotros ofrecemos catecismo no lo podemos imponer ofrecemos catecismo y de hecho mucha gente estudia catecismo y les gustan los temas de catecismo y me decía él uno nunca sabe si les gusta únicamente por oír una narración bonita que se entrelaza ¿no? el Moisés y David y todas estas historias de la Biblia o si se trata realmente de un camino que está siendo la gracia de Dios en ellos bueno ahí tenemos entonces un elemento muy interesante la diferencia entre convertirse e instrumentalizar a Dios y las preguntas que esto trae con respecto a nuestras propias obras de evangelización habrá algo más que podemos aprender de lo que le sucedió a Jesucristo porque ya vimos un caso ya vimos un ejemplo un ejemplo es que los solos milagros no bastan porque la gente quiere milagros pero pero no quiere convertirse hay algo más que podamos aprender sobre cómo se bloquea la alegría en qué punto se bloquea la alegría a mí me parece que sí sí podemos aprender algo más todos recordamos aquel pasaje del evangelio de Lucas donde Jesús envía a sus discípulos a predicar y cuando vuelven 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 gozosos y Jesús dice al Padre Celestial yo me alegro Padre yo me gozo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla sí Padre porque así te ha parecido bien ahí tenemos al parecer otra indicación ahí tenemos otra pista sobre dónde dónde se detiene dónde se frena la alegría da la impresión de que cuando el corazón se vuelve sabio y entendido cuando el corazón se vuelve muy seguro de sí mismo o con una gran conciencia de su propia importancia da la impresión de que cuando esa clase de cosas suceden no queda espacio para la alegría yo creo que sobre todo el Evangelio de Juan el que mejor retrata a ese tipo de personas que son impermeables a la alegría ¿qué tal esa frase? personas impermeables a la alegría yo quiero destacar pasajes que hemos tenido muy cerca el capítulo 9 de San Juan y el capítulo 11 de San Juan el capítulo 9 de Juan tiene el relato del ciego de nacimiento y el capítulo 11 tiene el relato de la resurrección de Lázaro y lo que quiero destacar en esta oportunidad es como un milagro tan hermoso como es la curación de un ciego de nacimiento no le inspira ni un poquito de agradecimiento a los fariseos ni un poquito de entusiasmo ni un poquito de alegría ellos no encuentran nada bueno en ese milagro lo único que encuentran es aquí estamos ante alguien sospechoso la única mirada que tienen para Jesús es sospechoso este es un hombre sospechoso y el que está encadenado en la sospecha está impermeable a la alegría la sospecha es el impermeable de la alegría estos fariseos están encadenados en la sospecha Cristo es el sospechoso le abrió los ojos a un ciego de nacimiento ¿cómo fue eso? espérate ¿si fue verdad o no fue verdad? sí, sí, que sí que sí, hombre que sí somos los papás y sabemos que sí bueno y si sí lo hizo ¿cómo lo hizo? y si sí pudo hacerlo ¿por qué en sábado? es decir están aprisionados están asfixiados en la sospecha están asfixiados en la certeza de que la única verdad que puede existir es la que ellos conocen y el único camino para el reino de Dios es el que ellos conocen y un corazón que está aferrado a su propia seguridad es un corazón impermeable no sólo a la alegría sino impermeable a la sorpresa observemos lo que sucede después de la resurrección de Lázaro según el evangelio que escuchábamos hoy una de las conclusiones que sacaron las autoridades judías es ahora ya no toca matar a uno sino a dos hay que matar a Cristo obviamente pero también hay que matar a Lázaro o sea pensemos ¿cuál es la baja temperatura la que hay que tener un corazón humano para que se entere de que han resucitado a alguien y la única conclusión que saca es pues toca matarlo otra vez es decir cuánta dureza cuánta dureza tiene que tener un corazón para que se presente una resurrección esta persona ya estaba apestando en su tumba y aquí está de nuevo vivo no eso no les despierta alegría ni sorpresa ni sonrisa ni agradecimiento no únicamente un cálculo son personas que mantienen su cabeza a una temperatura cercana al cero absoluto lo único que pueden hacer es calcular esto me sirve o no me sirve y como ellos miran el mundo desde la perspectiva del cálculo es decir como lo único que les interesa es esto me sirve o no me sirve para mis intereses rápidamente sacan una conclusión que ese tipo ese tipo es Lázaro que ese tipo esté por ahí caminando comiendo hablando y contando el cuento no me sirve como no me sirve y como esa es la única medida que ellos utilizan entonces hay que eliminarlo vamos a ver si matándolo nosotros lo vuelve a resucitar o qué ahí averiguaremos qué es lo que va a pasar ese es el nivel de dureza es evidente que una persona así no puede conocer la alegría es una persona que es impermeable a la alegría entonces estamos aprendiendo que la alegría se pierde por la falta de conversión pero estamos aprendiendo también que la alegría se pierde por exceso de sospecha y que la alegría se pierde por exceso de seguridad porque en el fondo cuál es el exceso de sospecha lo que está tratando de realizar el cerebro de aquellos fariseos según el capítulo noveno del evangelio de Juan lo que está tratando de hacer es acomodar los hechos y decir a ver qué es lo que tengo que hacer para que esta realidad nueva la curación de un ciego quepa dentro de mis esquemas dentro de mis esquemas el sábado la guarda del sábado como yo entiendo el sábado es lo que va primero este señor no respeta el sábado luego deducción cerebrotónica deducción fría puramente racionalista este no puede ser hay que eliminarlo hay que acabar con él ese hombre no puede ser de Dios llevamos dos extintores dos extintores de la alegría la alegría es un fuego es un fuego contagioso pero lamentablemente existen asbestos y existen impermeables y existen extintores de la alegría y un extintor de la alegría es el apego al pecado que quiere decir falta de conversión y otro extintor de la alegría un terrible extintor de la alegría es el que nos encontramos en estos pasajes como Juan capítulo 9 y capítulo 11 el exceso de seguridad y de certeza en sí mismo en las propias categorías en los propios pensamientos un exceso que hace que todo lo que no quepa en mi cabeza es sospechoso todo es sospechoso revisando un poco así de memoria algunos pasajes se da cuenta que esa fue la actitud permanente de los fariseos con Cristo todo era sospechoso a ver aquella pecadora se acerca y le abraza y le besa los pies sospechoso ay caramba un profeta con mucho pie besado y con mucha caricia y mucho cariñito no no sospechoso es sospechoso ahí van los discípulos los pobres discípulos muertos de hambre recogiendo espigas no se les ocurre la explicación obvia están recogiendo espigas porque están que se desfallecen de hambre están traspasados de hambre no la explicación obvia no tienen que ser mis esquemas es sospechoso eso recogiendo espigas ahí hay algo sospechoso la sospecha es el gran extintor de la alegría y esa sospecha es la que brilla especialmente en el caso de estos fariseos un último extintor y creo que con ese terminamos esta primera reflexión un último extintor que toca comentarlo es el que sucede en el caso de Judas Iscariote es un gran misterio lo que acontece en el corazón de ese hombre en ese misterio hay varias dimensiones la figura de Judas como decía por ahí algún escritor es poliédrica no tiene muchas facetas ninguna persona se puede simplificar tampoco la persona del Iscariote pero hay cosas que son ciertas por ejemplo el evangelio de Juan nos recuerda que Judas era ladrón le gustaba la plata y siendo ladrón era mentiroso porque evidentemente para ocultar sus robos o tratar de mantenerlos escondidos pues tenía que tener una actitud falsa estas cosas es bueno recordarlas porque a veces hay una tendencia a presentar la figura de Judas algo así como un mártir de las circunstancias como quien dice a él al fin y al fin y al cabo le tocó hacer el papel del malo pero gracias a él estamos redimidos hay cosas locas que se oyen estos días y hay gente que prácticamente quiere darle un aplauso y un agradecimiento a Judas Iscariote por lo que hizo entonces es bueno recordar que la figura de Judas es una figura compleja y que dentro de esa complejidad indudablemente hay una corrupción moral severa una corrupción moral que implica doblez mentira que implica que implica también codicia es un ladrón esos son elementos que están ahí esos elementos los podríamos conectar con lo que hemos dicho de la falta de conversión aunque tenía cerca la predicación de Cristo aunque tenía cerca al santo entre los santos esa sola cercanía no garantiza la conversión y en el caso de él pues ya vemos como hasta el final de su vida de apóstol esas raíces amargas de codicia por ejemplo y de mentira estaban ahí bien presentes claramente estaban presentes es evidente también que hay una decepción en la persona de Judas eso también es evidente y hay una decepción porque según indican las etimologías que parecen más firmes la palabra Iscariote está relacionada con un arma una especie de daga que utilizaban los celotas sabemos que los celotas eran el grupo guerrillero la tendencia guerrillera dentro dentro del pueblo hebreo de aquella época los judíos de aquella época es decir era gente que tenía muy claro en la cabeza que lo primero que había que hacer era deshacerse de los romanos lo primero es deshacernos de los romanos a medida que avanza el ministerio de Cristo Judas empieza a decepcionarse claramente yo creo que un pasaje que tuvo que ser demasiado demasiado duro para Judas es aquel en el que Cristo recibe una petición extraña de un centurión romano aquel que le dice tengo el criado en casa y sufre mucho es decir tú piensa lo que eso significa para un guerrillero quien es el romano el romano es el enemigo y el enemigo al cual hay que matar la técnica de los celotas era guerra de guerrillas ellos le hacían emboscadas a a grupos evidentemente grupos pequeños lo que llamaríamos pelotones del ejército romano hacían emboscadas y mataban y luego huían a las montañas ese era el enemigo y el enemigo odiado odiado verdaderamente odiado y uno que pertenece al grupo de los odiados le dice a Cristo tengo un criado que sufre y yo creo que si nuestra interpretación de Judas y probablemente de otro que se llamaba Simón que es apellidado o es apodado Simón el celota o el celoso ese probablemente era de la misma tendencia por lo menos estos dos tuvieron que sentir una patada en el pecho cuando ven que llega esa petición de un romano o sea un romano pidiendo favores que es esto o sea esto ya es es peor que el descargo que se creen estos desgraciados que no solamente tenemos que entregarles el país y pagarles impuestos y hacerles honra y admitirles sus ídolos sino también curarle curarle sus enfermos también también quieren eso y en ese momento llega este centurión y pide ese favor tengo un criado que sufre mucho y entonces dice Jesús ah pues yo voy a curarlo tú imagínate lo que significa esa frase de Cristo en los oídos de Judas Iscariot vas a curar a quien vas a curar a quien es el enemigo que no entiendes que es el enemigo que son los que nos humillan los que se burlan de nosotros los que se aprovechan son unos idólatras unos incircuncisos y dice Jesús voy yo a curarlo y entonces responde el centurión no yo también tengo gente bajo mis órdenes yo le digo a uno que vaya y va y le digo a otro que venga y viene basta con que lo digas de palabra y entonces dice Jesús la segunda patada al pecho para estos pobres yo no he visto tanta fe en Israel dice el evangelista este dato mirando en torno o sea asegurándose que lo estaban oyendo dijo no he visto tanta fe y ahí miró a Judas y miró a Simón ustedes no tienen tanta fe como el pagano esa bendita tendencia de Cristo estar poniendo como ejemplo a los enemigos el samaritano quien es el samaritano es uno peor que pagano los samaritanos son unos traidores fueron los primeros que profanaron el culto porque claro cuando Jeroboam creó esa división que hizo posible el reino del norte llamado Israel pues la gente seguía peregrinando a Jerusalén entonces Jeroboam dijo no, no, no eso no se puede tolerar vamos a hacer otro templo aquí y nombró por allá unos cuantos que fueran sacerdotes esa es la esa es la profanación es el sacrilegio más absurdo del mundo y esos eran los samaritanos oiga y Jesús va a contar que es el amor al prójimo y dice pasaba un sacerdote y siguió de largo pasaba un levita y siguió de largo el samaritano ese sí ese sí imagínense qué significaba eso para esta gente esa es la decepción más radical cómo se le ocurre poner de ejemplo exactamente al enemigo entonces nos damos cuenta que en Judas se presenta también la decepción su esquema que no es el de los fariseos sino que es el esquema celota el esquema guerrillero su esquema se revienta se estalla él no comprende cómo Jesús puede hacerle un favor al enemigo o cómo Jesús puede poner al enemigo como ejemplo para el pueblo creyente entonces vemos que en Judas se dan las dos cosas la perseverancia en el pecado la dureza en el pecado el endurecimiento en el pecado y la decepción pero ustedes y yo sabemos que hubo un factor que fue decisivo la desesperación y la desesperación es decir el darle la espalda a la misericordia de Dios ese es el peor de los extintores entonces cuáles son los tres grandes extintores de la alegría la impenitencia es decir el endurecimiento en el pecado la soberbia que hace que yo pretenda imponerle mis planes a Dios y la desesperación es decir el pretender que si yo no me salvo a mi manera o por mis propias fuerzas Dios ya no puede hacer nada conmigo la gravedad del pecado de desesperación es que achica a Dios ¿no? esa es la gravedad la persona que cae en ese pecado del cual nos libre el Señor lo que está haciendo es achicar a Dios es decir Dios es tan chiquito que frente a mi pecado no puede hacer nada más grande es mi pecado que lo que Dios puede hacer esa es la desesperación en la que cae Judas Dios quiera que en esos últimos momentos o instantes haya podido tener un pensamiento diferente y que también brille la misericordia de Dios en él entonces bueno ahí terminamos nuestra primera reflexión ¿qué es lo que hemos visto? hemos visto que el evangelio es alegría que surge del encuentro con la gracia hemos visto que queremos hacer nuestro retiro centrándonos en la persona de Cristo y luego nos hemos ido a los evangelios para ver qué pasa con la alegría si había tantos milagros y la gente estaba tan feliz ¿qué pasó? ¿dónde se dañó la fiesta? la fiesta se dañó porque hay tres extintores de la alegría y esos tres extintores siguen funcionando a lo largo de los siglos y esos tres extintores llegan también hasta nuestra época y pueden estar aunque sea pequeñitos chiquititos también pueden estar en nosotros es decir también puede haber impenitencia en nosotros lo que sufren los provinciales y lo que sufren los gobiernos fulano de tal tiene tal problema tiene tal rencor pero no quiere renunciar a su rencor y eso extingue la alegría impenitencia la soberbia la gente que tiene un solo plan la gente que tiene un solo esquema y si no entra y si la comunidad no entra por aquí entonces no hay nada que se pueda hacer y esa soberbia se da si lo queremos describir con esos términos se da de derechas y se da de izquierdas ¿no? fíjate el caso de los lefebristas es eso es una soberbia de derechas ¿no? si la iglesia no termina de darle una patadota al Vaticano II y mientras no reconozcan que Juan Pablo II fue un hereje porque eso es lo que quieren los lefebristas que se declare que Juan Pablo II fue un hereje si no se declara Juan Pablo II un hereje y no se abomina del concilio Vaticano II la iglesia no tiene esperanza es decir tiene que ser nuestro esquema pero los de la izquierda están en las mismas ¿no? mientras la iglesia siga conservando el matrimonio como está y el sacramento del orden como está y la vida religiosa como está no hay nada que se pueda hacer por eso es muy graciosa pues si uno tiene alientos para reírse eso es muy graciosa la situación porque vamos a decir que el concilio Vaticano II es como un pequeño escalón y entonces los lefebristas dicen tenemos que bajarnos de ese escalón y mientras tanto los de izquierda dicen no a ese escalón hay que agregarle otro hay que convocar el tercer concilio Vaticano que es el que si va a permitir la ordenación de mujeres y va a permitir todas las orientaciones sexuales y va a permitir que los laicos consagren la Eucaristía y va a declarar que el infierno nunca existió y todas esas demás cosas que el único compromiso que debe tener la iglesia es aliviar las condiciones inhumanas e injustas solo esa es la misión de la iglesia entonces fíjate que esas durezas existen también en nuestra época y tenemos que preguntarnos si los extintores de la alegría están trabajando en nosotros quiero acabar esta primera charla con una frase que me ha hecho pensar mucho el demonio primero intenta que pequemos pero si no logra que pequemos intenta entristecernos a mi me parece que hay mucha sabiduría en eso porque lo que el principalmente quiere lo que el enemigo quiere es nuestro pecado pero si no logra que nosotros cometamos pecado pues que no tengamos ni fuerza ni cabeza ni caminos para extender la bondad para extender la noticia a otros y para eso hay que entristecernos por eso la victoria completa sobre las fuerzas del mal no es simplemente preservarse de pecado hay que preservarse de pecado y preservarse de tristeza recuerde que lo que dijo San Pablo está en imperativo el alegraos no es una simple exhortación así como ánimo ánime si hombre esto se compone no lo que dice San Pablo el alegraos es un mandato porque si no te alegras si no te alegras no evangelizas si no habita en ti la alegría no habita en ti la fuerza de la evangelización acuérdese permanecer en la virtud es la fuerza del evangelio pero permanecer en la alegría es la fuerza de la evangelización y si falta la alegría falta la fuerza de la evangelización así como si falta la virtud falta la fuerza del evangelio pidamos al Señor que su evangelio y su alegría lleguen a nosotros y utilicemos el tiempo este tiempo de reflexión que nos queda hoy utilicemos el tiempo para preguntarnos si esos extintores están trabajando en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo